Hola amigos de YouTube El día de hoy voy a hacer un pequeño unboxing de esta consola Xbox One que es una edición especial que viene con un bundle con el juego Sunset Overdrive Algo especial que tiene esta consola evidentemente es el color blanco de la misma y pues del control cabe mencionar que es muy bonita, la verdad a mi nada más por el puro color de esta consola fue que me animé por ella yo tenía mis dudas de hacerme un Xbox One hasta que vi esta edición de este lado de la caja podemos ver que como es el control el diseño, se ve muy bien los contrastes entre blanco y negro en el control muy bonito en la parte posterior de la caja vemos arte con respecto al juego Sunset Overdrive que ha recibido buenas críticas a este juego pues por varios medios esta parte de la caja vemos el contenido que viene dentro de ella puede ser obviamente la consola el control la descarga del juego esta es una versión pues descargable del juego me hubiera gustado que fuera la versión física no soy muy fan de tener acumulados juegos en el disco duro pero pues así es los audífonos un cable HDMI a mi me sorprende como le tomó una generación a las compañías entender eso que nos deben dar un cable HDMI en las versiones anteriores del 360 en la generación anterior quiero decir el 360 y el Play 3 las consolas no traían este cable y lo cual pues a mi me parecía un tanto ridículo tiene una tarjeta inalámbrica garantía y un disco duro de 500 GB cabe mencionar que aquí viene la clasificación en la caja y esto es debido al juego no en sí a la consola porque el juego está pues clasificado como M para mayores de 17 años pues sin más no hay más que decir en cuanto a la caja pues necesitamos ver el contenido de ella aquí tengo mi herramienta especial muy especial quitamos aquí nuestros sellos la consola está completamente nueva no la he abierto sé que me espera una una larga sesión de actualizaciones esto es a lo que debemos aceptar en las generaciones de consolas con el Play 3 ya lo experimenté con el Play 4 perdón ahora vemos esto en primer lugar me toco aquí con la póliza de garantía pues viene muy bien empapetada quitamos todo esto esta caja de aquí que será la voy a hacer a un lado y esto de aquí podemos ver que es la consola en sí lo voy a deslizar hacia un costado para evitar accidentes y los deslizamos de esta caja sobre estorba quitamos nuestras empaques listo listo para mencionar que la consola se siente pesada más pesada de lo que hubiera esperado no tanto como el primer Xbox ese era gigantesco y aquí está la consola wow está muy bonita la verdad en este tono blanco muy bonita la consola aquí vemos la entrada para los para los discos blu-ray de este lado vemos un puerto USB este botón que es para sincronizar los controles inalámbricos de la consola en la parte posterior pues el conector de corriente el HDMI de salida y de entrada sabemos que eso fue pues de gran que le ocasionó grandes problemas a Microsoft tiene salida óptica más USB para el Kinect y tarjeta de red de este lado solo hay ventilación no hay nada más y pues es todo parte de abajo no hay nada excepto los las protecciones para evitar que se deslice y aquí si alcanzan a ver hay un hueco en la rejilla que es seguramente para que salga el calor que genera esta consola que yo imagino que debe ser mucho muy bonita la consola muy muy bonita en esta caja que dejamos a un lado aquí vamos a encontrar pues lo que esperábamos un bloque de energía grande no es pesado la verdad pero me hubiera gustado que estuviera dentro de la consola aunque eso añadiría más peso verdad más documentación hasta luego le echaré un ojo esto es lo único físico que recibimos del juego ni siquiera un manual es nada más el código una prueba de Xbox Live por 14 días más documentación este es un cable HDMI que les insisto es increíble que antes no veían un cable de estos el cual es necesario los audífonos para comunicarnos en nuestras partidas en línea el complemento del cable de corriente que es un estándar como el de cualquier fuente excepto que no tiene cierra y finalmente el control que bonito está el control debo decirlo me encanta este contraste negro con blanco se ve muy bonito y la verdad se siente muy bien si lo comparo con el Play 4 el Play 4 fue una una gran un gran avance en los controles DualShock sin embargo creo desde el punto de vista que los controles de Xbox son bastante más cómodos y este se siente así ya veremos en el juego si esto se mantiene pero así parece y pues es todo esta versión no lo mencioné anteriormente pero ustedes ya se dieron cuenta que no trae Kinect lo cual es para mi un alivio porque el Kinect pues es algo que yo no voy a utilizar de ninguna manera por las razones que quieran yo no lo voy a usar y pues que bueno que no viene y pues eso sería todo por hoy gracias por ver el video hasta pronto